Sigamos divirtiéndonos, pero antes denle like, suscríbase y active la campanita para que le lleguen las notificaciones y siguen riéndose con las bromas de En la Mira con Cariño. ¡Ay, cuidao con mis huevos! ¡Ay, cuidao con mis huevos! ¡Ay, cuidao con mis huevos! ¡Ay, mis huevos, mis huevos! No sé si... No sé si nos regalaron la cámara a la Mira con Cariño. ¡Ay, mis huevos! No sé si me regalaron un saludo a la cámara a la Mira con Cariño, por favor. ¡Ay, mis huevos! Me regalaron un saludo a la cámara a la Mira con Cariño, por favor. ¡Ay, mis huevos! ¡Ay, mis huevos! ¡Ay, mis huevos! ¿Me regalas un saludo a la cámara a la Mira, por favor? Gracias. Ya está nuestra querida amiga Doña Connie. ¡Se juega un Pancho! ¡Se juega, Doña Connie! ¡Doña Connie! ¡Doña Connie! ¿No es que es verdad? Me regalaron un saludo a la Mira con Cariño, por favor. ¡Ay, ay, ay! La Mira cada día más cerca de usted.